Un saludo cordial a todos. En esta oportunidad explicaremos cómo utilizar PowerPoint dentro de Office 365. Para ello, una vez que estamos dentro de la plataforma de Office 365, deberemos ubicar la aplicación PowerPoint. Para este caso haremos un clic y se nos mostrará la siguiente interfaz. En esta interfaz podremos ver una opción para crear una nueva presentación, utilizar plantillas previamente creadas o abrir algún documento que haya sido cargado en nuestra cuenta de Office 365 o ya hemos estado trabajando. Hacemos clic en nueva presentación en blanco y nos cargará en una pestaña la interfaz para crear nuestras presentaciones. Bien, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestra cinta de opciones sea mucho más amplia y no tan compacta, cambiaríamos la opción de cinta de opciones simplificada y aceptaríamos la actualización de la interfaz, básicamente para poder acceder de mejor manera a todos los elementos. También teníamos una opción de diseño, en este caso se activa con las opciones de la cinta de opciones en el menú diseño, ideas de diseño. Esta opción de ideas de diseño básicamente es una mejora del PowerPoint, el cual nos permite generar ideas mucho más atractivas al momento de hacer nuestro diseño de presentación. Podemos utilizar temas y el diseñador o simplemente el diseñador que nos va a dar propuestas de mejora para nuestro trabajo. Por ejemplo, voy a crear una primera presentación. Para ello voy a cambiar el nombre en la parte superior al costar la palabra guardado. Le voy a hacer un clic para colocar mi presentación. Por ejemplo, voy a poner mi presentación final, presiono la tecla Enter y ya se va a ir almacenando esta presentación en mi cuenta de Office. Muy bien, para este caso vamos a ver los principales elementos que viene a ser la parte de la previsualización de las diapositivas, así como también el área del trabajo y la cinta de opciones de diseñador. Esta cinta la puedo cerrar y no hay ningún problema, puedo seguir trabajando y cuando quiero utilizarla me voy a la cinta de opciones de diseño e ingreso a ideas de diseño y se va a ir cargando. Como pueden apreciar, cada vez que ingreso y salgo me va a estar generando nuevas propuestas de diseño para poder trabajarlo sin ningún problema. Muy bien, vamos a comenzar, en este caso voy a poner presentación final del curso, presentado por listo, que es una información básica que estoy creando y yo para agregar una diapositiva nueva simplemente hago clic sobre la previsualización y presionando la tecla Enter. Me va a agregar una diapositiva nueva y así puedo ir agregando tantas diapositivas como crean necesario. Bien, cuando nosotros utilizamos las presentaciones siempre debemos tener en cuenta que cada diapositiva puede tener un diseño diferente. Para este caso en la cinta de opciones de inicio tengo una opción que dice diseño. Si yo quiero, por ejemplo, que la diapositiva número 3 esté dividida en dos columnas, simplemente me voy a la opción diseño y selecciono la opción dos objetos. Bien, debemos tener en cuenta, chicos, cuando nosotros trabajamos en estas áreas de diseño que ya son espacios pre-creados, nos van a indicar ciertos iconos qué cosa puedo ir agregando. Por ejemplo, para este campo que dice, puedo agregar un texto, puedo agregar una tabla, un SmartArt, una imagen del computador, una imagen de la web o una película de la web. Por ejemplo, para el caso de los títulos, simplemente nos dice que solo podemos agregar el texto. Voy a agregar un nuevo diseño. Para este caso puede ser, por ejemplo, imagen con título. Al cambiar el diseño, me indica en este caso que solamente puedo cargar una imagen. Bien, voy a empezar a rellenar esta pequeña presentación con algunos elementos. Por ejemplo, para este caso voy a agregar una imagen, para lo cual simplemente hago clic en esta opción de la pintura y la computadora. Nos dice que seleccionemos un archivo y ubicaré, por ejemplo, esta imagen que tengo. Hago clic en Insertar y se va a ir cargando la imagen. Este proceso va a tomar su tiempo dependiendo de nuestra velocidad de Internet y del peso del archivo que pueda tener. Por ejemplo, yo voy a agregar una opción adicional, que es la utilización del tema del diseñador. El cual va a ser este, para darle una idea más centrada, por ejemplo. Voy a usar esta, voy a cambiar para este caso. Muy bien, como ven, cambia. Y puedo agregarle, por ejemplo, un título Diapositiva con Imagen. Ahora simplemente agrego un texto. Texto adicional para la presentación, por ejemplo. Como ven, este tipo de objeto era una diapositiva con dos objetos, pero utilizando las opciones del diseñador, que es lo que ha ocurrido, me ha dado como si fuera la imagen que he agregado como un fondo y un texto al costado. Si yo quiero, inclusive, a medida que he ido rellenando la información, se pueden dar cuenta que va cambiando mis configuraciones. Si yo deseo, puedo cambiarle nuevamente el estilo del texto para que sea mucho más atractivo o simplemente manejarlo como estaba. Utilizando esta opción de diseñador nos permite personalizar de diversas maneras, como nosotros queramos y se vea mucho más atractivo en nuestra presentación. Bien, voy a quedarme con este diseño de aquí para que sea un poco mejor. Para este otro caso voy a utilizar una imagen. en este caso voy a cargar una captura de pantalla, por ejemplo. y ya tengo mi captura de pantalla en este caso y voy a colocarle un título, por ejemplo, captura de pantalla. Bien, una vez que ya tengo cargada mi imagen, mi texto, como pueden apreciar el diseño va cambiando. Incluso voy a utilizar esta opción que me parece mucho más atractivo ya que tiene unas líneas punteadas que lo hacen ver mejor. Para acá la carátula voy a utilizar esta opción que ya tengo acá que se ve mucho más bonito. Para este caso cargaremos una imagen, nos vamos a las interrupciones insertar, imagen desde dispositivo, y ubicaremos una imagen para que sea mucho más atractivo nuestra presentación. La voy a colocar ahí. De esta manera ya tengo una mejor interfaz, una mejor presentación, pero en este caso simplemente utilizando la vista de diseñador. Para este caso puedo usar un gráfico estadístico, información adicional para hacer una interpretación, por ejemplo. De esta manera podemos tener una mejor presentación de valores, por ejemplo. Y por ejemplo interpretación le puedo poner. Y aquí inclusive puedo usar la herramienta para generar una tabla. y hacer como una especie de resumen de lo que tenemos aquí en el gráfico. Como pueden apreciar, la creación de estos elementos es de manera sencilla y no tiene mucho inconveniente. Solo que debemos tener un poco de creatividad. También por ejemplo un punto interesante en esto es la utilización de transiciones. Las transiciones vienen a ser opciones que nos permite hacer un paso entre diapositivas. si yo por ejemplo entro a una vista de presentación como se ve en este caso puedo pasar las diapositivas y ver lo que se está presentando. muy bien. Pero si en caso deseo que este paso no sea tan seco y tenga unos efectos adicionales me voy a la opción que dice transiciones asigno una diferente transición. Voy a colocar una transformación para aquí desaparecer empuje y barrido. Lo ideal es utilizar un estilo de transición para que se vea mejor pero podemos utilizar todos los efectos que crea necesario. Muy bien. Para ello me voy a nuevamente vista y entro a modo presentación y me va a dar este efecto de paso de información para tener una mejor visualización. Muy bien. También un punto importante que podemos hacer es tener una revisión si en caso tengo alguna palabra mal escrita puedo revisarla o generar animaciones a los objetos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo voy en la carátula a esta imagen voy a hacer que tenga un efecto de rebotar a esta palabra que haga un efecto de desplazarse y a esta otro efecto de estirar. Simplemente yo entro a la modo de presentación en este caso de esta diapositiva y si yo hago un clic me va a dar ese efecto como se puede apreciar. ¿Ven? Escape para salir del modo de presentación y continuar con la edición de la presentación. de esta manera puedo realizar diversos cambios que se puede ir presentando. Si en caso yo quiero personalizar mucho más esta animación que se ha generado vuelvo a la cinta de opciones de animación y puedo cambiarlo a la que yo desee o inclusive generar opciones de mover después o antes de para generar un orden de estos. la mejor opción para poder utilizar estos efectos de transición es utilizando la vista de escritorio para lo cual voy a pasar a abrir la misma aplicación de PowerPoint que tengo en el equipo abrir PowerPoint esperamos un minuto que se cargue y voy a tener la presentación cargada tal cual está. si me voy a la opción de animaciones en este caso tengo un panel de animación el cual me muestra cual es el orden que se va a generar inclusive yo puedo configurar lo que se cambie con que se muestre con la anterior y el otro por ejemplo que se muestre después de la anterior para que tenga una animación más exacta simplemente como estoy utilizando la versión de Office 365 el guardado se está realizando automáticamente simplemente cierro me da vuelvo al navegador hago clic en renaudar edición se va a actualizar la página para cargar los nuevos efectos que he creado o los elementos que puedo haber añadido y puedo entrar nuevamente en la vista presentación hago un clic se muestran estos dos elementos consecutivamente al igual que también la opción de seguido esta opción de presentado por de esta manera inclusive puedo personalizar mucho mejor nuestras animaciones que se puede ir teniendo para poder exportarlo como mencioné se guarda en nuestras cuentas de Office 365 pero si yo quiero descargarlo simplemente me voy a la opción que dice archivo descargar como y puedo descargar una copia de mi presentación para poder llevarlo a cualquier lugar bien esto sería todo con referente a estas opciones de PowerPoint en la web muchas gracias por su atención hasta una nueva oportunidad hasta luego Universidad Continental el poder del conocimiento